Hola, soy Echule Reynoso. Quiero sumarme al Grupo ADEA, sumarme a la iniciativa de que los artistas podamos volver a trabajar. Somos muchos los que necesitamos volver a trabajar, no solamente los artistas, sino la gente que trabaja alrededor de los artistas. Hablo de los sonidistas, iluminadores, salones de eventos, propalación, teatros. Es una gran familia que necesitamos volver a trabajar. En este verano tendríamos que tener los protocolos necesarios para volver a trabajar.